Jorge Rodríguez Carrillo Jorge Rodríguez Carrillo el Secretario de Corte vamos a entrar dentro de su vía pública de esta administración administración que de acuerdo a lo que me dicen acá los amigos de Pamplona de FASCA Jorge, pero vamos a hablar de todo este tema general usted Pamplona es más que nadie Jorge quiere que empecemos en el tema lo voy a dejar revisar no, Julio, primero agradecerle a usted por su invitación un saludo muy especial para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora y de verdad que enviarles un saludo desde Pamplona la ciudad mitrada, la ciudad de los mil nombres la ciudad estudiantil un saludo muy fraterno para todos los hermanos de Júcuta, para todos los paisanos digamoslo así que se encuentran en los diferentes municipios del departamento y no pues, contento, agradecerle por su presencia siempre va a ser muy importante mostrar lo bueno y lo positivo de Pamplona y que bueno que los medios de comunicación de la capital cuando tengan la oportunidad de visitarnos se puedan llevar una imagen del municipio y como estamos buscando la manera de proyectar nuevas cosas para Pamplona Jorge, hablando con la gente y en el seguimiento que le decimos como secretario creo que fue una buena labor o sea, dejó una buena secretaría bien cementada ¿su pensamiento cuál es? Sí, sí, en realidad sí logramos ejecutar un un proyecto que la verdad no lo teníamos muy muy bien estructurado tuvimos la oportunidad de estar ocho meses casi los nueve meses al frente de la Secretaría de Deportes pues ya por experiencia propia y por conocimientos en el tema del deporte logramos aportar esta experiencia al servicio de la comunidad logramos implementar nuevas estrategias nuevas metodologías y con un equipo interdisciplinario bien conformado yo diría que se lograron sacar adelante diferentes proyectos y diferentes eventos de la mano vuelvo y lo digo del equipo interdisciplinario el equipo de docentes profesores monitores que estuvieron en este equipo de trabajo donde logramos consolidar muy buenas estrategias para ofrecerle a la comunidad del deporte en el deporte la introducción que hice y su parte de esta administración administración que no veo muy bien eso no le preocupa bueno preocupa o no en el sentido de que pues logramos marcar una pauta logramos marcar una diferencia en la administración motivo por el cual también no compartimos muchas cosas por eso tuvimos que dar un paso al costado preferimos dar un paso al costado eso creo que ha sido importante la gente ha reconocido el trabajo independientemente de la aceptación o no de la administración o como se encuentra en ese momento la imagen de la administración como tal la gente va manifestado y todavía lo siguen manifestando en la calle en los diferentes sectores donde hemos podido visitar de que el trabajo en la Secretaría de Deportes se venía realizando de la mejor manera la gente tomó con asombro el tema de la renuncia cabe aclarar que fue una renuncia no voluntaria a mi señor alcalde me solicita la renuncia por no compartir algunos ideales diría yo políticos con la administración entonces solicita la renuncia y de dos tres secretarios compañeros más y en su momento pues preferimos dar un paso al costado y no seguir haciendo parte de lo que se venía realizando la administración que lógicamente no estábamos de acuerdo con algunas cosas cuando usted me dice que no es una renuncia voluntaria porque la gente me enteraba en la calle me enteraba en la calle en un buen momento acá en la ciudad como fue que fue una renuncia dirigida cuando usted habla política por otra persona que hoy quiere ser candidato a la misma carrera si claro efectivamente veníamos con algunas diferencias en el ámbito político veníamos con algunas diferencias en algunas actividades que veníamos realizando y veníamos haciendo muy buena labor creemos que ese fue el punto de quiebre donde pues no compartimos lo que ellos estaban proyectando nosotros en lo personal no íbamos a ser parte de ese proyecto que la administración quiere marcar en lo político entonces ahí empezaron a ejercer alguna presión sobre el alcalde y pues solicita la renuncia protocolaria de todos los secretarios donde pues básicamente se enfoca en tres secretarías entre ellas Deporte aún sabiendo porque él mismo me lo manifiesta que estaba llevando muy buena gestión pero que necesitaba disponer de de la secretaría como tal para para poner a otra persona ahí en el cargo hoy podemos decir que se está haciendo como el lanzamiento oficial de la candidatura de Jorge Rodríguez a la alcaldía de la acción a la alcaldía de los milones bueno nosotros venimos a raíz de la salida de la secretaría veníamos estructurando un grupo que tenemos muy bien organizado tenemos un grupo de amigos de gente que que hayamos estado pendientes trabajando en algún proyecto político en las elecciones anteriores y que hicimos seguir como en esta lucha de organizar y mirar la regla hacia donde podemos prioritar a Pamplona oficialmente pues si lo puedo decir ya en este momento estamos estructurando ya el equipo para hacer el lanzamiento de la candidatura como usted lo acaba de decir estamos tocando diferentes sectores estamos organizando muy bien esto para en el momento que podamos hacer ese lanzamiento podamos oficializar como tal el tema de la candidatura a la alcaldía de Pamplona ya tiene en este momento ya estamos trabajando en este momento vamos a hacer el pronunciamiento oficial ya tenemos adelantado muchas cosas de la parte de la organización como tal de la campaña ¿qué le puede usted decir a la ciudad de Pamplona mi propuesta ¿cuál es? bueno vamos a vamos a trabajar varios ejes fundamentales yo creo que aquí lo más importante es ofrecerle al municipio y ofrecerle a la comunidad un trabajo de la mano de la misma comunidad que son quienes vienen conociendo la problemática de los diferentes sectores acá lo importante nosotros queremos hacer un trabajo queremos elaborar un plan de gobierno de la mano de la comunidad por eso estamos visitando los diferentes sectores estamos buscando los líderes comunales estamos buscando los presidentes de junta estamos buscando la gente que de verdad sabe y conoce las necesidades de cada sector con ello vamos a organizar un programa de gobierno un programa de gobierno que sea 100% para cumplirlo no queremos sentarnos con un equipo de trabajo y organizar un programa de gobierno ideal digamoslo así sino queremos ser de la mano de la gente de la mano de la comunidad elaborar este plan de gobierno para que después la misma comunidad y los mismos líderes de los diferentes sectores nos puedan llegar a dar la mano para cumplirlo lo que buscamos es que todo el mundo se comprometa que todo el mundo digamos así sea partícipe de este programa de gobierno ya tenemos muchas cosas adelantadas están llegando cada día más gente que está interesada en trabajar y lo bueno es que acá vamos a hacerlo con gente nueva gente que no haya participado en política gente que está de verdad comprometida con las comunidades y que sabemos de primera mano que son quienes conocen la problemática de cada sector la gente normalmente solicita obras de cemento que la pagamentación hablan también del tema de seguridad pero algo macro que diga de pronto Jorge en todas estas charlas que usted ha hecho con la comunidad hombre mire no había pensado en esto son muchas cosas son muchos aspectos nosotros hemos estado hablando con la comunidad y en Pamplona sí o sí se necesita un proyecto macro por ejemplo en el tema de turismo ahorita vamos a quedar muy con estas vías muy vacías en la capital vamos a quedar muy corta tiempo estar en Cúcuta o Cúcuta estar en Pamplona los visitantes necesitamos sí o sí ofrecerles un tema un plan bueno de turismo que la gente tenga la oportunidad de visitarnos pero que podamos nosotros ofrecerle como ciudadanía como municipio algo que hacer diferente a los turistas es algo muy importante pero además de eso hay otras problemáticas la gente está muy apática al tema de la política la gente está muy decepcionada de la política pero también son conscientes de que se debe elegir a una persona se debe poner a una persona a cargo al municipio que de verdad pueda brindarle una gestión que pueda proyectar el municipio pueda proyectar la ciudad a todas estas falencias que hemos venido teniendo durante los últimos años el tema que preocupa también es el tema de la seguridad Pamplona en Paraná es un misterio que se ha convertido en una ciudad en los últimos años una ciudad que ha tenido problemas de inseguridad se ha convertido en una ciudad donde ya no es la misma Pamplona tranquila que contábamos hace algunos años sino hay hechos de inseguridad que preocupan a la ciudadanía y eso hay que atacarlo de raíz tenemos que marcar una pauta en el tema de seguridad si hay que reforzar el pie de fuerza hay que hacerlo tenemos un batallón en el municipio que de una u otra manera nos tiene que ayudar a combatir el tema de la seguridad de la inseguridad entonces son muchas cosas hay también problemas de la malla vial la malla vial del municipio no está en las mejores condiciones es una malla vial totalmente deteriorada debemos proyectarnos también a recuperarla y así como eso nos podemos quedar acá toda la mañana mencionando cosas que están fallando el municipio tiene razón pero yo me quiero que hagan algo de turismo y no sé si Jorge Rodríguez si llega a la calle cuando uno está pensando en una secretaría de turismo ¿por qué lo llevo allá? porque es que normalmente uno ve en todas las gentes y eso lo vean ellos en la zona y todas las gentes que hacemos en el país siempre hablan secretaría de deportes y turismo secretaría de cultura y turismo o sea todo el mundo se esconde dentro del turismo pero no hay una secretaría con recursos propios que se dedique que se dedique al turismo si es que a ver tenemos muchas falencias por ejemplo el tema de deportes que usted lo mencionaba yo siempre quise una vez estando en la secretaría y era una de las metas para proyectar este año era descentralizar el instituto del IMR de deportes o formalizar como tal el IMR de deportes ¿cómo se llama? se llama secretaría de deportes pero está centralizada la alcaldía es Pamplona una ciudad con 60 mil o más habitantes no podemos nosotros tener una secretaría de deportes donde los recursos llegan directamente a la administración y no los maneja la secretaría debemos conformar un IMRD y es algo que está podríamos decirlo de primera necesidad ¿por qué? porque el ministerio del deporte es nuevo en Colombia ellos están digamos recopilando toda esa información de los IMRD para proyectar generar recursos o generar recursos a los IMRD si nosotros contamos en el municipio con una secretaría nunca vamos a recibir nunca nos van a recibir perdón nunca nos van a enviar recursos o nunca vamos a poder matricular un proyecto de la mejor manera porque estamos hablando es con una secretaría si nosotros logramos organizar el IMRD podemos inclusive tener un tema mucho más estructurado y trabajar directamente con el ministerio del deporte que entre otras cosas es de los ministerios que más recursos están inspirando ahorita los municipios para el tema de infraestructura deportiva que es donde estamos muy muy mal en Paplona solo tenemos una cancha de fútbol solo tenemos un coliseo donde tenemos que hacerlo multifuncional porque no tenemos la capacidad de infraestructura deportiva para todos los deportistas y toda la comunidad cierro esta parte deportiva tuve la oportunidad de hablar de una vez con la ministra del deporte de Valencia ¿cómo le fue? ¿o qué quedó en camino? si habíamos proyectado precisamente habíamos proyectado dos o tres cosas básicas que necesitábamos para el municipio entre ellas yo le había manifestado una reestructuración del coliseo 80 que tiene más de 40 años donde todavía conserva un maderano que en algún momento fue de la Toto Hernández tengo entendido que los trajeros de la Toto Hernández ya a la Toto Hernández le han cambiado al maderano en dos o tres veces y este todavía se conserva en Paplona entonces fíjese que estamos hablando de una infraestructura deportiva de más de 30 a 40 años al servicio de los paploneses y nunca se ha tenido la oportunidad de cambiarla en una visita titula al ministerio yo le manifestaba eso directamente a la ministra habíamos quedado para este año mes de febrero marzo para este tiempo estaríamos revisando el proyecto y matriculando un proyecto para darle viabilidad a una reestructuración del coliseo pues fue algo que quedó como en el aire digámoslo así porque una vez dada mi salida pues ese proyecto no se pudo iniciar y haberse podido continuar con esta bonita tarea pero son cosas que quedan ahí como la semilla sembrada la ministra tuvo la oportunidad de volvérmela encontrar en Cúcuta en un seminario que lanzó a Corno Norte de Santander estuvimos hablando nuevamente me preguntó por el tema pues en ese momento le comenté que ya estaba fuera de la Secretaría pero sé que quedaron las puertas abiertas y en cualquier momento podemos volver nuevamente y retomar este tema que va a ser muy importante para Pamplona bueno mi estimado Jorge no sé si quieres dejar algún mensaje terminamos la nota vamos a continuar hablando de la política del municipio de Pamplona municipio que la verdad con mucha de Pamplona estamos acá en la ciudad y esta es nuestra casa el hotel Carimo Clasota esta es nuestra casa y esta siempre va a ser la casa de todos Pamplona es un municipio que la gente es muy amable sus habitantes son con un turista o la persona que viene afuera tratamos de ser muy amables y decirles pues invitarlos a todos a que visitemos a Pamplona en su momento estaremos dando a conocer nuestro programa de gobierno agradecerle a usted por la invitación y pues de verdad que para nosotros es muy importante que el turista que llegue se sienta con mi casa acá en el municipio de Pamplona quiero despedir esta nota con aquel el logra que le llegue al patronés o como yo le digo a mi gente al copro digámoslo Jorge al lado de la gente al lado de la gente ese es el el logra del candidato del alcaldía del municipio de Pamplona Jorge Rodríguez al lado de la gente fue condenada a la cámara y este micrófono su amigo Julio César que le llegue llorando a la gente se reasonablyó y le llegue